Hola amigos de la Ruta del Evangelio, nos encontramos nuevamente con Nuevo Tiempo. En acción, estamos en la comuna de Huín, en la región metropolitana, aquí habitantes más de 17 mil están en este lugar y hoy estamos en el Impacto Esperanza, vamos a entregar el libro misionero El Poder de la Esperanza a todos nuestros amigos quienes se encuentran en este lugar, así que acompáñanos en esta aventura. Estamos llegando aquí a la Iglesia Adventista de Huín, hace un poco de frío pero todo vale la pena por entregar este libro misionero. El Pastor Parra se encuentra en su momento en el culto, pero mientras tanto el equipo se está preparando. Don Jube, ¿qué está pasando aquí con todo esto? Hola, bueno, estamos ya listando estas mochilas de Nuevo Tiempo para que podamos colocar los libros, 40 libros lleva cada uno de los integrantes de Nuevo Tiempo y también los hermanos por supuesto están con una chapita que les vamos a entregar que dice que son voluntarios de Nuevo Tiempo para que nos ayuden a entregar estos maravillosos libros El Poder de la Esperanza. Hoy día tenemos el desafío de entregar 2.000 libros a toda la comunidad de Huín, a todos los que alcancemos por la misericordia de Dios y esperamos que este desafío, tenemos la certeza, lo vamos a cumplir para la gloria del Señor. Así es, vamos a ayudarte un poco con el equipo. Sí, muy bien, muy bien. Seguimos empagando, seguimos empagando. Pase, 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 ya él también. Vamos a ir a... Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Al Toto se ha repartido estos hermosos libros para que la gente lea y se dé cuenta de que hay una única esperanza, que es Cristo Jesús. Un saludo para todos los amigos de la iglesia, que el Señor los bendiga y que nunca le falte la palabra del Señor por bendecir a todo el mundo. La feria es típica del folclore chileno. Encontramos alimentos, ropa. Aquí, por ejemplo, está el tema de la yufe, los plátanos. Esos no son típicos de Chile, vienen de otro país, pero sin embargo se venden en la feria porque hay muchas personas de otros países, Perú, Ecuador, Bolivia, que también vienen a comprar y encuentran los productos de su país. El folclore colombiano, por ejemplo, el plátano verde, el plátano... Esos típicos de ese país, que se consigue también en la feria en Chile, es posible encontrarlo. Pero también hay productos que emanan de la región, la mazorca, la berenjena... De hecho, voy a saludar a algunos amigos. ¿Ustedes de dónde están? ¿A Haití? Saludos. Hay nuestros amigos. ¿Cómo se va? Se va bien. ¿Se va bien? Bien, bien. Pero aquí esto es lo que se vive en la feria. Es una de las más largas, ya les había mencionado, de dos chiles, donde se recorre y se respira aire, alimentos, flores, también, que se ocupan acá, en esta feria. ¿Hola? ¿Qué les merece el regalo? Está bonito. Todavía no lo leo, pero se ve lindo. Se ve lindo, así que vamos a leerlo. Ya, pues. Chau, que esté bien. Chau, que esté bien. Bueno, estamos súper contentos por lo realizado hoy día, gracias a Nuevo Tiempo y también a los hermanos de la iglesia que participaron, se movieron. Y la verdad que la recepción de la gente acá en Wynn fue buena. Había mucha gente así, yo creo que se aprovechó, a pesar del frío, pero creo que fue un buen momento poder compartir y entregar los libros, ¿no es cierto? Que sea una esperanza realmente a esos hogares, a cada persona que llegue más de allá. Muy contento y muy agradecido de Dios por toda esta obra que se ha realizado hoy día. Somos el equipo de Nuevo Tiempo aquí en Wynn y hemos repartido más de 2.000 libros. Además de eso, muchos cursos han sido solicitados. Estamos felices, Ángela. Realmente ha sido una jornada maravillosa y esperamos seguir impactando con Nuevo Tiempo. ¡En acción! ¡Gracias!